Corcoviar. Este caballo está corcoviando. Brinca con las manos y con las patas y al mismo tiempo clava su cabeza. Lo que el caballo quiere es quitarse lo que tiene encima, sea la silla o el jinete. El jinete vemos que le pega con los talones y en los talones tiene espuelas. El caballo corcovia con rabia, tiene rabia y por eso quiere quitarse el jinete encima. Miren las piernas del jinete, miren cómo le pega al caballo. En este caso corcovia y lo tumba de una. Estos son videos de caballos que cuando se le montan y lo sueltan empiezan a corcoviar. De salida quieren quitarse lo que tienen encima. Es peligroso. En este caso miren que se estrelló contra un cerco y siguió, vean. Cerco de alambres. Y ahí cayó el que iba montado. En este otro caso lo mismo, cuando se monta empieza a corcoviar y logra sacar el jinete. El caballo está aprendiendo a corcoviar desde que se le monten. Lo mismo en este caso, lo sueltan y empieza a corcoviar, haciendo todo lo posible por quitárselo de encima. Lo mismo aquí también, vean. En este caso, el montador fue más diestro y no se logró dejar sacar. Lo logró calmar, vean. Pero el caballo todavía insiste en hacer lo posible por quitárselo de encima, vean. Ahora, él es muy malicioso y lo gira, como presionándolo. De esta forma el caballo no es capaz de corcoviar así girándolo, vean. En este caso, clava la cabeza, vente la cabeza dentro de las manos y corcovea duro. El jinete se tiene duro, vean. Con las piernas, cierran las piernas y se tiene duro. Y el caballo sigue corcoviando, vean. Sigue corcoviando, paregándose a quitar el jinete de encima. Estos son videos de caballos que corcovean cuando se les montan. Por eso muy bueno enseñarles desde principios a que no corcoven. Vamos a seguir bien. En este caso, el hombre se le va a montar, pero mueve la silla y el caballo se siente incómodo con la silla. Y por eso corcovea. Mueve la silla y se siente incómodo, vean. Corcovea hasta que lo saque. Y sigue corcoviando porque se siente incómodo con el caballo, vean. Esto es Corcoviar.